Tras las huellas de la historia Un médico de tradición, un hombre respetado, un generaleño de corazón. Hablamos del doctor Benjamín Muñoz Arretana, nuestro invitado este lunes 3 de julio en Tras las Huellas de la Historia. Nació en 1940, familia de 7 hombres y 2 mujeres. La niñez la recuerda y la define como una época muy linda dentro de una gran familia. Sí, fue una bendición. Éramos, eran varios, Fernando tenía varios hijos, acá morí mi primo, Fernando Muñoz, Flor, Lidiet, tenía un grupo, un grupo de, luego estaba a misa con sus hijos, Juan con sus hijos, y don Gilberto que tenía un familión enorme. Y entonces éramos, era una relación familiar muy bonita, era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Muy, muy pequeño. Y mi abuelito, que murió muy joven, pero ya había hecho cierto, digamos cierto, levante, levantó de la condición de agricultor y montó una pulpería. Entonces ya él tenía un poquito de economía, entonces no se veía tan mal, ¿verdad? Su época de estudio, la primaria y secundaria en Pérez Celedón, sus estudios de médico en la capital. Pero su sueño era regresar al valle y lo cumplió allá por 1969, después de casi una década de haber partido. Yo estudié aquí hasta el bachillerato, el año 60 me fui a San José y regresé en el año 69, en el año 68 me gradué de médico y cirujano, y en el año 69 conseguí, por una casualidad, porque yo quería venirme a San Isidro a trabajar. Pero en ese momento el Ministerio de Salud me dijo que no había plaza libre aquí, y me iban a mandar a Liberia, y estuve hasta en Liberia conociendo. Pero de pronto el doctor Rodó, que era el que maneja eso, me llamó y me dijo que la plaza había quedado libre, la de la unidad sanitaria. Y yo vine acá en enero del 69 como director de la unidad sanitaria de San Isidro General. Su trabajo lo compartió entre la dirección de la unidad y trabajando en el hospital. Empecé a trabajar haciendo guardias. Trabajaba en la unidad en la mañana, en la tarde, y en la noche hacía guardias, rotando con el doctor Miranda Vargas, con el doctor Ramírez Beirut, que eran los de más antigüedad. Y ahí empecé a trabajar, entonces trabajaba en las dos partes. Aunque está retirado, cuenta que pasan sus días muy activos. Únicamente pensionado. Entonces, tengo tres cosas. Primero, que siempre he sido muy positivo en todo, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno se pensiona. Y además, que ya yo tenía dos cosas que siempre fortalecí. Uno era la consulta privada, y la otra es una finca que mantengo. Hace muchos años, 40 yo estoy ahí. Además, aquí en la casa tengo mucho terreno y muchas cosas que hacer. Entonces, yo me mantengo muy activo. Hace 15 años, para decir justamente, me llamaron a que integrara la Junta de Salud del Hospital Escalante Prailla. Yo nunca trabajé con la caja. Pero yo dije, bueno, ahí, si hay que trabajar en nombre de los asegurados, me meto. Y tengo 15 años de estar ahí en la Junta. ¿Todavía está en la Junta de Presidentes? Estoy de Presidente de la Junta. Y ya se va a ver el fruto de esos 15 años, no míos, sino de muchísima gente. Y un médico con tanta trayectoria le teme a la muerte. Pues sí, Frankie, definitivamente sí. ¿De veras? Sí, porque nosotros vivimos una profesión que uno vive a la par de la muerte. No es la primera vez que uno está, estábamos en el hospital en esos años, recuerdo. Que cuando venía el sarampión, en ese tiempo que yo llegué, hablaban del sarampión negro, por ejemplo. Que ahora es una cosa... Negro, ¿por qué? Porque daba temperaturas a los chiquitos de 40, 42 grados. Y se murían. Y se murían muchos niños. La mortalidad infantil en esos años era inmensa. También uno vio mucha gente morir. Hasta mi abuelita murió en mis brazos en el hospital viejo. Pero, a pesar de que uno vive con eso, pues lógicamente es otra cosa distinta cuando le toca a uno. El doctor Benjamín Muñoz, su gran relato. Vívalo por TV Sur, Canal 14, en el programa Tras las Huellas de la Historia. Este lunes 3 de julio de 2017 a las 5 de la tarde. Y la repetición el viernes 7 de julio a las 8 de la noche. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.